hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien yo súper feliz de poder ayudarte en otra misión yo les voy a explicar cómo hacer la misión de usa placas de armadura para reparar el chaleco cinco veces en br lo primero que tienen que hacer es agarrar un chaleco cualquiera y por ejemplo en esta oportunidad te puedes dar cuenta que tenemos dirigiendo a esta caja esta caja normalmente dan curitas también da esa placa armadura que la que necesitamos para la misión lo que tiene que hacer a continuación después que ya tienes un chaleco y una placa simplemente tienes que jugar normalmente lo hace listo eliminado y como pueden ver en la parte inferior izquierda de la barra de vida está mi chaleco con un poquito menos de porcentaje verdad pero no voy a mostrar al detalle ahí van a ver que está al 92% lo que hago seleccionar la placa el doy usar y ya está chau la carta chancada y o la placa totalmente nueva por supuesto que sí es súper fácil y lo que tienes que hacer ahora simplemente es hacer este ejemplo cinco veces y esta será con toda la misión y listo sé que te gustó el vídeo así que dale like no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas más contenido informativo de visiones novedades de battle royale multijugador y muchas cosas más estamos en un próximo vídeo chao